Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de Cruz Azul en partido correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Monterrey Amigos, quince hasta el final de este video les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, Cruz Azul y Monterrey se enfrentan este miércoles 11 de agosto a las 9pm en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF Así es amigos, y es que después de casi 3 meses de terminado los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ahora tenemos las semifinales en el que destacan 3 equipos mexicanos y un equipo estadounidense Amigos, por un lado tenemos al equipo local Los Rayados El Monterrey suma un triunfo y dos empates en la Liga MX Liderados por Rogelio Funes Mori El día de hoy amigos, buscarán sacar la victoria para avanzar hasta la gran final Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul Los Cementeros Como sabemos, son los actuales campeones de la Liga MX Así es amigos, y en la Liga MX el Cruz Azul tiene un triunfo, un empate y una derrota Y ahora amigos, en su visita a la Sultana del Norte buscarán sacar la victoria Y bueno amigos, el partido de semifinal entre Monterrey y Cruz Azul podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports o Fox Sports 2 Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!